Hola hola, continuamos con los personajes de Mario Bros, ahora acompáñame a realizar a Toad. Vamos a empezar con su cuerpecito y con una bolita de pasta formamos una gotita gordita. Colocamos en la taza y le vamos dando forma. Dejamos un espacio pequeño en la parte de abajo porque ahí van sus zapatitos. Vamos a aplanar y alisar un poco la parte de arriba porque ahí vamos a poner su cabecita. Para su ropita vamos a necesitar un cortador en forma de círculo y pasta blanca. Medimos y si necesitamos el círculo más grande extendemos un poquito más con el rodillo. Ya que está listo vamos a cortar un poco más arriba de la mitad. Pegamos y nos aseguramos de que quede bien cubierta la parte de abajo. Vamos a hacer una ligera presión en donde van a ir sus zapatitos. Con una bolita de pasta color café vamos a hacer un cilindrito para sacar sus zapatitos. Comenzamos con el chalequito. Voy a necesitar un rectángulo de color amarillo de 5 por 3 centímetros aproximadamente y uno azul de 4 por 2 centímetros aproximadamente. Voy a marcar la mitad y voy a cortar. Acomodo donde van a ir pegados. Tiene que salir una parte de color amarillo. Voy a medir y voy a hacer un corte en diagonal. Vamos a colocar resistor para unir. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Comenzamos con sus bracitos. ¡Suscríbete al canal! Para su carita vamos a formar un pequeño cilindrito y le vamos a dar la forma un poco cuadrada. Vamos a marcar su boquita. Vamos a marcar su boquita. Vamos a marcar su boquita. Marcamos y le vamos a marcar su boquita. Marcamos y hundimos un poco donde van a ir sus ojitos. Con dos bolitas de pasta color negro. Con dos bolitas de pasta color negro en forma de óvalo formamos sus ojitos. Con pintura acrílica blanca vamos a poner unas lucecitas en sus ojos. Vamos a comenzar con su casquito y vamos a hacer un cilindrito grandecito. Le vamos a ir dando forma y vamos moldeando conforme vayamos necesitando. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya nos guste como quedó colocamos pegamento para unir a su cabecita y seguimos acomodándolo. Para hacer los círculos que lleva en su casquito me voy a apoyar con un cortador. Voy a hacer los círculos un poco más grandes y les voy a dar la forma de óvalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a sombrear un poco su carita y sus bracitos. Con un poco de negro sombreo su ropita. ¡Suscríbete al canal! Y estamos terminando. Espero que te haya gustado mucho. Gracias por acompañarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!